Como ustedes saben, hemos trabajado en los últimos meses con todas las uniones industriales del interior y los sectores para generar lo que hemos llamado el libro blanco, un libro de propuestas, una síntesis de propuestas, sugerencias de políticas públicas para transformar la recuperación en crecimiento. Es decir, creemos que la Argentina está en un proceso de recuperación productiva e industrial que puede transformarse en crecimiento sostenido. La industria es producción y trabajo, y por ende queremos trabajo formal, queremos trabajo en blanco, socialmente protegido y registrado. Obviamente esto genera necesidades también de conectividad, de infraestructura, por eso las planteamos, corresponde después al Estado y al Parlamento resolverlas junto con el Gobierno. Hemos encontrado un presidente y un equipo de ministros que ya ustedes conocerán, quienes nos recibieron. Nos escucharon, el presidente tuvo intercambio de opiniones con nosotros respecto a esto, y he dicho muchas veces que la industria no tiene grieta ideológica. Nosotros no creemos en la grieta, creemos en la construcción de un paradigma, de un modelo industrial productivista argentino, que no excluye a los otros sectores. Cuando estoy hablando de la industria, estoy hablando de las cadenas de producción, de todos los sectores de la producción. El Gobierno está de acuerdo con buscar soluciones a los problemas. Tenemos matices en algunas de las propuestas, y a mí me parece que también es muy importante cuando ustedes vean los documentos, cómo las comparaciones que hace la Unión Industrial respecto del, por ejemplo, el empleo que se tiene que recuperar, o las exportaciones, o la cantidad de empresas, siempre se está vinculando al mejor momento del Gobierno de Cristina, no respecto al 2019. Y eso es lógico, nosotros también lo hemos dicho. Ahora, recuperamos lo que perdimos en pandemia. Falta recuperar, y falta recuperar un montón. Y está buenísimo que también esos números estén ahí. ¿Cuándo tenés política industrial? ¿Cuándo pones la producción y el empleo? En el centro de la escena tenés buenos resultados en materia de crecimiento y de empleo. Falta, insisto, ¿cómo no lo van a saber las personas que tienen empresas? Por supuesto que lo saben. ¿Y cómo no lo vamos a saber nosotros? Caminás en la calle, vivís en este país. Pero este es el sentido. Y por supuesto que la inversión privada es fundamental. Y con la inversión pública únicamente no podríamos seguir adelante. Poner el énfasis en cuáles son las condiciones para el crecimiento. La economía argentina creció mucho el año pasado y estos dos primeros meses del año también tenemos indicadores de gran crecimiento. Me parece que eso está totalmente vinculado con la política económica del Gobierno y con la política industrial. Y así lo discutimos. Tenemos un montón de problemas también, y eso también lo discutimos. Desde el transporte de las mercaderías, los precios, cuáles son los incentivos para cada uno de los sectores. En fin, como ustedes decían también, algunos indicadores sociales que siguen preocupando. Más allá de que haya crecido el empleo y que estemos en una tasa de desempleo del 7, no hubo durante todo el Gobierno de Macri un momento donde tuviera una tasa del 7%. Pero todavía tenemos mucho para recuperar. Tanto en términos de empleo como en términos de los ingresos de quienes trabajan. Y es importante que la Unión Industrial Argentina pueda venir a la mesa con sus ideas, con sus números y con sus propuestas. Y nosotros, como el Gobierno, es esto que digo, cómo seguimos creciendo en un mundo que también trae algunas complicaciones a las que, en todo caso, ya tenía la Argentina previamente.